¿A dónde vas con esa maleta, mi amor? ¿Me voy lejos de ti? ¿A dónde no me pegues si no le des malos ejemplos a mi hijo? ¿Yo malos ejemplos? ¿Por qué no dices la verdad, que te vas con tu amante? Dime dónde te está esperando. Yo no me voy con ningún amante. Me voy lejos de ti. Estás loco, ya no te soporto. Y no voy a permitir que me pegues. Tú no te vas a ningún lado, y menos con mi hijo. Y no vas a irte. Mujer, quita esa cara ya. Si no, todos se van a dar cuenta que no estabas de acuerdo en esta boda con Rodolfo. Lo estoy intentando, Augusto, pero no puedo. Rodolfo Samperio y Noelia Álvarez. Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. ¿A poco tú sí querías que Noelia se casara? Pues no. No hubiera querido que terminara la carrera de contabilidad y... Pero tenemos que apoyar a nuestra hija. Entonces, quiero que no nos arrepintamos de este día. Mamá, papá, papá, estoy muy feliz. Pues si tú eres feliz, hija, nosotros también lo somos. Que seas muy dichosa, hija. ¿Tú no me felicitas? Claro que sí, hija. Los padres siempre vamos a querer que nuestros hijos sean muy felices. Y yo espero que lo seas tú, al lado de Rodolfo. Claro que sí, mamá. Pues aquí es donde se dice y fueron felices para siempre, ¿no? Salud, mi amor. Salud. 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 Muy bien. Ya estoy lista, mi vida. Únicamente pasamos a dejar a Nettito a casa de mi mamá y ya las vamos con tu jefe a la comida. ¿Así piensas ir a la casa de mi jefe? Sí, ¿qué tiene? Pues, pareces una prostituta. ¿Qué? ¿Piensas ir a ofrecertele? Un falso respeto. Menos delante de mi hijo. Mi vestido es bonito y creo que no me veo mal. Que se está faltando al respeto eres tú. ¿Qué? Así que no vas a ir a ningún lado así. Te me vas, te me cambias y te me pones algo más discretito. ¡Mamá! ¡No le pegas a mi mamá! ¡Ey, no, no, no! No le vayas a pegar a mi hijo. Me voy a cambiar rápido y voy a estar lista muy rápido, ¿sí, mi amor? ¿Sabes qué? Mejor me voy solo. Ay, ya debería de estar aquí. ¿Por qué demonios llegas a esta hora? Es que había muchísimo tráfico. Bueno, también mi mamá salió por su mandado y tuve que esperarla. A ese disquetrabajo no vuelves más. Seguro andabas de loca con alguien. Tienes un amante, ¿verdad? ¿Qué? A ver, ¿de qué estás hablando? Por supuesto que no, yo no tengo ningún amante. Mi amor, te estoy diciendo la verdad. A mí no me vas a ver la cara de estúpido. ¡Mamá! Tú también vas a aprender a respetar a tu papá. A ver, no. Al niño no lo va a decir. Déjalo. ¡Cállate! Si mi hijo no me respeta es por tu culpa. Pero aquí yo te voy a enseñar quién es el que manda. ¡Mamacita, somos nosotros, hermosa! ¡Hija! ¡Mamá! ¡Ay, por fin, mi amor! ¿Qué pasó contigo? Me quedé muy preocupada. No nos llevaste a mi tinto todo bien, cariño. Sí, sí, todo bien. Ay, amor, véntame, mi bebé. ¿Qué tienes en este ojo? Bueno, es que... Es evidente que ese desgraciado le pegó. No, no, papá, no. Sí. Me caí, papá. Mira, mejor váyanse, estoy bien, ¿sí? No, mami, te estamos preocupados por ti. ¿No estás bien? Mamá, no es nada. Solamente amaneció un poco más del estómago, no mareada, pero no es nada. ¡Vamos al doctor para que te revise! A ver, no es necesario, papá. Yo estoy bien. ¿Y netito? Está en su cuarto juez. Bueno, pues vamos por él, hija. Mi amor, mira nada más los golpes que traes, por favor. Qué brutalidad está haciendo ese monstruo contigo, mi amor. Ese desgraciado me la va a pagar, hija. Papá, papá, no me hizo nada, Rodolfo. Yo me caí, ¿dónde estoy? Mamá, me caí. ¡Ey, suegritos! ¿Qué suegritos? Ni que nada. ¿Cómo te atreviste, desgraciado, a tocar a mi hija? ¡No, papá! ¡Papá, no! ¡Papá, no! Ven acá, venme, papá. Por Dios, por favor. Él no me ha hecho nada, papá. No le contesto por consideración, así que no me vuelve a tocar. Que no va a volver a tocar a mi hija, eres tú, desgraciado. Porque en este momento me la llevo. A ver, ya basta, papá. Váyanse, por favor. Pero, mi amor. ¡Que se vayan y no se metan! ¡Hija! Después ir a verlos ya, váyanse, por favor. Vámonos. Vámonos, vámonos ya. Vámonos ya, por favor. Por Dios, no me hablas con quien. ¡Ya, mamá! ¡Marcas! Mi amor, te juro que yo no les dije nada. Yo no los llamo. Y ese es por el que me dio tu papá. Mira, de una vez te digo que no quiero volverlos a ver por aquí. Bendigos viejos chismosos. Pero sabes, papá. No importa. Y si te quieres ir con ellos, de una vez, como vas, mamacita. ¿Eh? El Ernesto se queda conmigo. Está bien. Haré lo que tú quieras. Ya estoy lista. Toma, toma, toma. Para que aprendas a respetarme. No, no, no me pegues. Te vas a vestir como yo quiera y no como tú quieras. Y vete ya. Vístete bien. Mi hijo no puede ser como su padre. No me pegues. Netito, mi amor. ¿Ven? Mi amor. Apuérate, mi hijo. Trae tu ropa, trae lo que puedas, ¿sí? ¿A dónde vamos? Vamos a casa de los abuelos. ¿Y viene mi papá? No, hijo. Él no viene. Seremos solamente tú y yo. Anda, mi amor. Ve a por tu ropa, ¿sí? No podemos perder tiempo. Vamos, mi amor, córrele. Antes de que regrese, córrele mi vida. Vete. ¿Es todo? ¿A dónde vas con esa maleta, mi amor? Me voy lejos de ti. A donde no me pegues y no le des malos ejemplos a mi hijo. ¿Yo malos ejemplos? ¿Por qué no dices la verdad? Que te vas con tu amante. Dime dónde te está esperando. Yo no me voy con ningún amante. Me voy lejos de ti. Estás loco, ya no te soporto. Y no voy a permitir que me pegues. Tú no te vas a ningún lado, y menos con mi hijo. Y no vas a irte. Primero te mato. ¡Suéltame! Yo fui la que le llamó a la policía cuando empecé a escuchar los gritos y todos los ruidos de las cosas que se rompían. Esto es una tragedia, ¿no? Esto es una tragedia. Es una barbaridad. ¡Mi hija! ¿Dónde está mi hija? ¡Mi hija! ¡Mi hija es mi hija! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Como dejamos que ese maldito tricina me... No lo pensamos por no haber hecho. Señores, soy el agente Alvarado y les prometo que se hará justicia. Ese maldito tiene que pagar por lo que le hizo a mi hija. ¡A mi hija! ¡A mi hija, tranquilo! ¡Tenquilo, tranquilo! ¡Déjenmelo! ¡Déjenme, déjenme, déjenme, déjenme pasar! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Déjenme! ¡Asesino! 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 ¿Dónde está mi nieto? Lo tenemos a resguardo. Quizá fue testigo de la muerte de su madre. No lo sabemos, lo encontramos escondido. Pobre niño, a saber lo que vio y lo que va a hacer de él de ahora en adelante. ¡Miren nada más! ¡Miren nada más los genes que traen! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Hasta! ¡Bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Suscríbete si te hable! Gracias.